Es muy lindo mimarse con dulces. Especialmente cuando los hiciste tú. Hoy, LaliLoo compartirá algunas recetas secretas. Ana y Elsa se quedaron en casa durante el fin de semana. Ana, ven aquí ahora mismo. Nuestra caricatura favorita está comenzando. ¡Oh, es un corte comercial nuevo! ¡Elsa, mira! Están mostrando nuestros dulces favoritos. M&M, Bounty, Milka y Oreos. Mmm, desearía algo dulce. Olaf fue a la tienda. Estoy segura de que conseguirá algunas golosinas para nosotras. Mientras tanto, Olaf fue a una gran tienda de comestibles y realmente quería hacer felices a las niñas con golosinas saludables. Compraré plátanos y sandía. Las chicas necesitan vitaminas. De esta manera crecerán sanas. Olaf puso muchas cosas saludables en el carrito. Slush, Slush y Slides, ayúdeme a llevar los comestibles. Por favor, pongan todo en bolsas. Y también necesitamos este gran coco. Estoy segura de que a las niñas les gustará. Pagamos los comestibles. Y vamos al estacionamiento. Bueno, suban al auto porque necesitamos apurarnos. Las niñas están solas en casa y necesitan almorzar. Carguen los comestibles en el automóvil y acomódense. ¡No olviden abrocharse el cinturón! ¡Vamos, amigos! ¡Hola, niñas! El tío Olaf ha traído algo delicioso. Abramos las bolsas juntos. Ana y Elsa se apresuraron a encontrarse con Olaf porque realmente querían algo dulce. Pero no encontraron ningún dulce después de mirar cada bolsa. Las princesas se decepcionaron mucho y decidieron hacer una huelga. ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Podremos cocinar fácilmente los dulces más deliciosos en la cocina más pequeña de Lali Lou? Comencemos con M&M's. Necesitaremos chips de chocolates negro. Une dos mitades. Y prepara chocolate blanco, derritiéndolo en un microondas de antemano. Toma colorantes de alimentos solubles en grasa de tonos amarillos, rojos, verdes y azules. Añádelos al chocolate. Agrega una M con colorante de alimentos. Y envuélvelo en un mini paquete. El chocolate está listo y podemos probarlo. ¡Resultó delicioso! Olaf, eres un verdadero mago. Hay tantos dulces que podemos comenzar nuestra propia fábrica de chocolate. Olaf, ¿qué haremos con este coco gigante? Es demasiado pesado para nosotras y no es adecuado para muñecas pequeñas. Necesitamos una escalera para alcanzarlo. Elsa, ¿sabes que la parte más interesante está adentro y no es fácil llegar a ella? Necesitamos pedirles a los adultos que la abran. Elsa, este sabor es el paraíso. Nos lleva a una isla tropical. ¡Hace mucho calor aquí! Sería bueno tener un poco de leche de coco refrescante. Tío Olaf, ¿qué cocinarás luego? Hoy les enseñaré a cocinar Bounty. Vamos a la cocina o nos insolaremos. Saca el coco de la cáscara y rállalo. Toma mantequilla. Y un poco de azúcar. Mezcla los ingredientes y colócalos en la estufa. Coloca la masa preparada en un plato. Y refrigérala. Derrida el chocolate con leche y sumerge las barras de chocolate cortadas en él. Decora con trozos de coco. Y envuélvelas en un pequeño envoltorio de Bounty. Tiene un sabor increíble. Como el verdadero. ¿Con qué más puede sorprender Olaf a nuestras golosas? En una tierra muy lejana, en las laderas de los Alpes, las vagas Milka pastan. Dan leche alpina real. Olaf se apresura a obtener la leche más fresca. También ardillas mágicas viven en los Alpes. Recogen nueces de los arbustos más altos. Slush, Slush y Slides se hicieron amigos de las ardillas y juntaron algunas nueces. ¡Vayamos a la cocina y cocinemos una mini barra Milka con avellanas! ¿Olaf, has estado en los Alpes? ¡Sí, claro! Allí descubrí que el secreto del chocolate Milka está en la leche especial de los Alpes. Para empezar, hirvamos la leche. ¡Oh, ten cuidado! Parece que está rebosando. Vamos a limpiar. Los accidentes son imprescindibles en la cocina. Después de dos segundos, todo vuelve a la normalidad. Agrega chocolate a la leche tibia. Y mezcla. Viértelo en moldes. ¡Pela las nueces! Tritúralas. Y espolvorealas sobre el chocolate. Refrigera el chocolate para que se enfríe. Y sácalo del molde. Envuélvelo. ¡Y listo! ¡Hecho! Ahora viene la parte más esperada. Pasemos a la prueba del sabor. Ana, cuéntanos, ¿te gusta? El chocolate se derrite suavemente y sabe delicioso con un toque de prado alpino. ¡Mágico! Gracias, Olaf. Elsa, ¿recuerdas que vimos un comercial de Jaribo? Están hechos de jugo natural. Vamos a revisar nuestra nevera. Elsa, no puedo tomarlo. Necesitamos una silla. Veamos qué tenemos. Jugo de manzana, naranja, granada y una mezcla tropical. Podemos hacer una gran variedad de ositos Jaribo. Hierve el jugo. Y agrega un poco de azúcar. Enfría y agrega gelatina. Vierte la gelatina que tienes en moldes. Deja que se endurezca en la nevera. Ana, esto es tan fácil. ¿Qué podemos hacer un ejército entero de ositos de goma? Todos amamos la Nutella. Y sabiendo eso, Olaf fue rápidamente a una tienda en su nuevo Porsche. Chicos, dense prisa. Necesitamos servir mini Nutella para Ana y Elsa. Porque quieren probar todo hoy. Nos encantan estos deliciosos desafíos y desearíamos que hubiera más. ¿Qué postre es el próximo? Oreos, por supuesto. Dicen que hay que sumergirlas en la leche para que sepa aún mejor. O prueba una combinación de leche y cacao. Bueno, empecemos. Necesitaremos ingredientes simples. Mantequilla, azúcar, cacao en polvo y un huevo. Mezcla todo. Agrega el polvo para hornear. Revuelve bien. Y deja que la masa se cocine en el refrigerador. Cubre la superficie con harina y extiéndela en una capa delgada. Haz círculos con un émbolo de repostería. Hornealos. ¡Sí! Nuestras galletas están listas. Y ahora solo tenemos que cocinar un relleno para ellas. Para cocinarlo, necesitaremos mantequilla y azúcar en polvo. Bate los ingredientes en una batidora. Usa una bolsa de pastelería para ponerla. Estas galletas resultaron muy deliciosas. ¿Qué tal disfrutar el sabor máximo y sumergir las galletas en leche? ¡Guau! ¡Es delicioso! Hoy se ha trabajado mucho en LaliLoo. Y aprendimos a cocinar dulces populares juntos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no olvides dar clic en la campana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!